Hola, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Yo soy Erika. Yo soy César y vivimos viajando. Nos conocemos hace más de siete años y desde un principio nos dimos cuenta que nuestra pasión era viajar y desde entonces vivimos haciéndolo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!